Prepárense para ponerse románticos que Isabela Castillo y Andrés Mercado buscan continuar con la magia de Grachi. Tu sueño despertar, a no ser la realidad, yo veo frente a mí y no lo puedo asimilar, creí que te perdí, eres todo para mí, es magia con tu sol, vivo pensando en ti. No puedo vivir sin tu cariño, te quiero amar, tú eres para mí, yo soy para ti, y pides en mi ser, eres dueño de mi amor, tú eres para mí, yo soy para ti, no luchas más, Tú eres, tú eres para mí. Por todo lo que di, me puedo al fin sentir, un amor que no me ciega y que me hace vibrar, te tengo justo en mí y no te dejaré, te enredaste en mi piel y no podrás salir. No puedo vivir sin tu cariño, te quiero amar, tú eres para mí, yo soy para ti, y pides en mi ser, eres dueño de mi amor, tú eres para mí, yo soy para ti, No luchas más, tú eres para ti, no luchas más, tú eres para ti, yo no me rendiré, yo soy para ti, yo soy para ti, y pides en mi ser. Dime si estás aquí Sin tu amor, no sé qué hacer Tú eres para mí, yo soy para ti Y tú siempre sé, eres dueño de mi amor Tú eres para mí, yo soy para ti No luchas más, tú eres, tú eres para mí Tú eres para mí, yo soy para ti Y tú siempre sé, eres dueño de mi amor Tú eres para mí, yo soy para ti No luchas más, tú eres, tú eres para mí Mi vida regresa, te cuento que te amo Mi vida regresa, te cuento que te amo No luchas más, tú eres para mí